Nos encontramos con Alexandra Ramírez, mejor conocida como Alexia, en las redes, una personalidad en todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero. Se ha convertido en un modelo para muchas mujeres, liderando este movimiento, Financially Fit Latina. Cuéntanos de qué se trata. Gracias, Fabelita. Qué felices porque hoy es el lanzamiento oficial de Financially Fit Latina, que es el único movimiento financiero a nivel mundial creado para mujeres para empoderarlas hacia el éxito financiero y acelerar su emprendimiento. A través de este movimiento queremos hacer mujeres empresarias, mujeres que viven la libertad financiera, mujeres que alcanzan una prosperidad y una abundancia en su vida enormemente. Mira, y aquí está el libro Conquista tu riqueza financiera en 21 días. Cuéntame cómo en 21 días podemos cambiar totalmente lo que es nuestro panorama financiero. Claro, primero que todo podemos conquistar nuestra riqueza, así como conquistamos el amor, conquistamos tantas cosas que anhelamos, podemos conquistar la riqueza. Queremos transformar tu mente hacia la abundancia, hacia la prosperidad. ¿Y por qué en 21 días? Porque se dice que en 21 días desarrollamos un hábito, un hábito de salud, un hábito alimenticio. Entonces también aquí vas a tener en 21 días todas las herramientas, las destrezas financieras que necesitas, las claves, todo lo que necesitas y llamados de acción al final de cada libro en esos 21 capítulos para que alcances ese tan alelado éxito financiero. Bueno, y en uno de esos capítulos habla de que muchas veces nos pasamos la vida buscando el dinero, especialmente en los Estados Unidos, y no necesariamente es esta estrategia. ¿Por qué? No es buscando el dinero, es saber manejar el dinero. Tenemos que aprender a manejar el dinero, ser buenas administradoras del dinero, de todos esos recursos que Dios nos ha dado para que Dios nos pueda dar más. Pero si no sabemos manejarlos, si somos solamente consumidoras, gastadoras, no vamos a poder empezar un negocio, no vamos a poder invertir en propiedad raíz, y no vamos a poder ser empresarias, porque si no podemos con lo poco que tenemos, no vamos a poder con lo mucho. Claro, y no solamente el libro, sino también una agenda estupenda, donde podemos llevar notas de todo lo que hacemos. Y una agenda que además tiene un estímulo muy bonito cada día, cada mes, tiene la manera en que nos podemos organizar, inclusive con nuestros recibos, y también con notas muy especiales, y esto va entonces con el libro para disciplinarlo, porque esa es una clave de la finanza, ¿no? Exactamente. Y la clave es lo básico, lo sencillo y lo práctico. Si no aprendemos a hacer un presupuesto, si no sabemos cómo empezar a ahorrar, cómo tener una cuenta de ahorro, no vamos a poder pasar al más allá. Entonces esta es la única agenda financiera que existe para mujeres creadas, para mujeres que la recibimos esta semana, así que esta nubecita, creada para que el sitio financiero, para que sea una mujer organizada. Aquí no solamente analices tu dinero, pero también tu día a día, tus proyectos, todos esos sueños, aquí lo van a poder cumplir. Y yo la dejé abierta aquí, me gusta esta parte, dice arriesgate, porque todo lo bueno comienza con un poco de miedo. Cuéntame de qué se trata eso. Mucho miedo y el miedo es una romana de los obstáculos para nosotros locales en la manera de éxito. El miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos apaga, y eso es lo que tenemos que hacer. El miedo es un miedo para poder lanzarnos a ese manejado proyecto, a esa idea, a ese sueño que Dios me puso en nuestro corazón. Con Financiality Latina yo me lancé. Muchas personas no me creían desde como esta locura financiera que Dios puso en mi corazón, pero yo estaba muy segura que esto era algo que Dios va a utilizar para transformar vidas, para convertir muchas mujeres en empresarias, para capacitarlas, porque esta es una área, ¿sabes, Fabi? Que es una área que los latinos, sobre todo las latinas, no consideramos importantes, pero es una parte vital de nuestra vida para poder vivir una vida sana, una familia sana y tener un matrimonio sano. Claro que sí. Bueno, y ella está organizando este movimiento donde otras personas se están sumando, líderes de nuestra comunidad también están aportando, y precisamente hoy en este evento tenemos conferencistas que nos van a hablar desde su experiencia y aportar también al movimiento. Claro que sí, tenemos conferencistas de lujo, mujeres que se han unido a nuestro movimiento, a nuestra visión para poder capacitar mujeres de liderazgo, mujeres de influencia, porque queremos que tú te conviertas en una mujer también de liderazgo, de influencia, una mujer que pueda también llevar ese mensaje que Dios puso en tu corazón a muchas mujeres del mundo. Así que Financiality Latina estamos con unas conferencistas maravillosas que más adelante van a conocer. Bueno, ya lo saben, ella lo ha logrado a través de las redes, ha lanzado este movimiento, cosas que están al alcance de la mujer hoy en día, para que no tengamos limitaciones y podamos ser plenas en todas las áreas. Así que vamos a conocer un poco más de Alexandra Ramírez en el día de hoy y de sus conferencistas. Hola amigos, les saluda Jessica Dominguez y les cuento, como ustedes saben, me conocen como una persona que por años he estado conversando con ustedes acerca de las leyes de inmigración y para llegar a ser abogada tuve que ir a la escuela por más de 15 años. ¿Saben? Una de las clases que nunca tuve que tomar es acerca de cómo aprender de mis finanzas y tengo dos hijos universitarios y la misma historia se repite. En estos momentos, nosotros como mujeres tenemos una grande responsabilidad y qué bueno que podemos tener a alguien como Alexia con Financiality Fit Latina que no solamente es una mujer que tiene visión, una gran misión de enseñarnos a todas las mujeres a cómo no solamente ganar dinero, porque no se trata de ganar dinero y gastarlo, pero invertir ese dinero. Y algo más que tiene todas estas clases que va ella a dictar con las personas que le van a ayudar a hacerlo, es que nos van a retar a tomar acción. Así que ya saben, si ustedes quieren un programa que no solamente les va a dar una visión, una misión financiera, pero también que las desafíe a tomar acción, este es el programa que ustedes deben siempre acudir. Sean parte de sus redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, donde ustedes puedan, sigan a Financially Fit Latina. Para mí ha sido de gran bendición estar aquí hoy día. Están empoderando a la mujer latina y eso es muy importante. Así que mujeres, adelante, les recomiendo que sigan con Financially Fit Latina aquí con Alexia. ¡Gracias!